¡Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Viva la Mañana! Por supuesto, como todos los días, tenemos deliciosas recetas que compartir con ustedes gracias a Cremi. Margarina Cremi, porque un cambio sabe bien. Presenta. Porque un cambio sabe bien y sabemos que a usted le encantan estos cambios porque es para mejorar, para brindarle un mejor sabor, una mejor textura a sus comidas. Y es por eso que le presentamos aquí a Cremi con su gran variedad de productos que nos pueden ayudar a crear deliciosas recetas, deliciosos platillos para toda la familia y todos los amigos. Vean muy bien ustedes estos cupcakes que tenemos aquí. Vamos a enseñarle cómo preparar este delicioso betún. ¿Qué es lo que necesita? Tome nota. Una libra y media de margarina Cremi, una taza de leche en polvo, una libra de azúcar glass, una clara de huevo y dos cucharaditas de vainilla. ¿Qué es lo que necesita usted para prepararlo? Cremar la margarina Cremi y agregar la leche en polvo. Batir por cinco minutos. Seguidamente debemos agregar los ingredientes restantes hasta darle la consistencia de azúcar. Y finalmente colorear si así lo desea usted. Y finalmente tenemos entonces este delicioso betún que podemos agregar a pastelitos, a cupcakes, como tenemos aquí nosotros en Viva La Mañana. Por supuesto, esta receta gracias a Cremi. Margarina Cremi, porque un cambio sabe bien. Como todos los días estaremos presentándole a usted también deliciosas recetas que puede preparar en casa, con la familia, con los amigos y también acompañado de los chiquitos, los pequeños de la casa. Tenemos que continuar con más en Viva La Mañana. Celebrando la vida, por supuesto, cada cumpleañero que nos manda su información nos hace renovar ese sentimiento de qué lindo cumpleaños y qué lindo, pues, agradecer, además, todo lo que vivimos durante un año, porque cada cumpleaños es el año nuevo. Exactamente. Y aquí tenemos una lista de cumpleaños de esta mañana. Empezamos mandándole un fuerte abrazo a Irma, Noemí Estrada, José Mayorga y Daniel Andrés Rivas. Julio Eduardo Mayen, Miguel Ángel Batres y Mariel Andrea Mejía también. Ay, felicidades para Damián Alcántara, José Armando López y Estuardo Alvarado Valle. Que la pasen bien. Blanca Violeta Mendoza, Alma de Anleu y Marta Alicia Galindo también. Y por último, pero no menos importante, fuerte el abrazo para Lidia, Melisa Roquel y Giovanni Javier Recinos. Que pasen un excelente, excelente día. Excelente día, por supuesto que sí. Antes aquí en Viva La Mañana teníamos un segmento que se llama Bienvenidos al Mundo. Le damos la bienvenida a bebecitos, a los chiquitines recién nacidos o que no recién nacidos solo del día, sino tal vez de meses o un añito incluso. Quiero mandarle un saludo enorme a mi prima Katy Micheo Vidal, que hoy dio a luz a Paula, su segunda bebé. Así que estamos de plácemes en la familia Micheo Vidal por el alumbramiento y llegada de este angelito que estuvimos esperando muchos meses y ansiando ver su carita y la cara de Ema, su hermana mayor. Así que bienvenida Paula y un saludo para mi Katy querida, mi prima preciosa. Qué emoción, un fuerte abrazo para la familia Juárez Micheo. Les mandamos un fuerte abrazo y que esta sea otra bendición. Juárez Micheo Vidal. Sí, Juárez Micheo Vidal. No, pero es que yo también conozco a los esposos, entonces un fuerte abrazo para ellos. Yo a mi primo no le dije nada. 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 Perdón, primo, es que me concentré. Y por eso les cantamos a todos. Vamos. ¡Viva la mañana, viva la mañana, viva la mañana, viva porque es tu cumpleaños! Salud, dinero, amor y bendiciones. Por supuesto que sí. Mucho amor y para eso también tenemos que relajarnos, mantenernos en forma y es momento de ir a yoga. Namaste. Aceite Olmeca Light, el aceite saludable, presenta. Buenos días, estamos aquí ya, yo sé que todos están esperando este momento en diferentes puntos de Guatemala, tanto en la ciudad como en el interior, están ya pendientes de la práctica de yoga. Yo sé que muchos ya llevamos esa continuidad y nos sentimos muy bien con los ejercicios y con las posturas. Así que vamos a empezar, colocamos las manos en las rodillas para que las rodillas no pasen de los dedos a los pies, llevamos las rodillas atrás, inhalamos, elevamos los brazos, largo los brazos estirados, la vista hacia el frente, juntamos las manos al pecho, activamos nuestra espalda, fuerte las caderas, fuerte los muslos y giramos. Giramos hacia el lado opuesto, con el codo sobre las rodillas. El codo no es para dejarnos vencer sobre las rodillas, sino lo usamos como una palanca y giramos más. Inhalando y exhalando por la nariz, respirando profundo. Despacio, regresamos al centro, llevamos el pie sobre las rodillas, llevamos las manos sobre las rodillas, sobre el pie, o si podemos llevar las manos al suelo, lo hacemos. Flexionando más la pierna. Esto lo que hacemos es aumentar la apertura en la cadera, alegrando la tensión en la espalda baja principalmente, y fortaleciendo y tonificando nuestras piernas. Lento. Si bajamos las manos, las regresamos a las rodillas, si no, seguimos con las manos en las rodillas, inhalando y exhalando por la nariz. Y bajamos los pies, inhalamos, bravo salido. Exhalamos, manos al suelo. Listo, de esta manera atreñamos nuestra práctica hoy, y que tengan muy feliz día, los espero la próxima. Namasté. Aceite Olmeca Light, el aceite saludable, presentó. Gracias a Héctor. Y bueno, ahora tenemos un verdadero regalo para nuestra audiencia. Sabe que si algo no se tiene que perder en nuestra Guatemala, es el ballet nacional. Año tras año nos sorprenden con ese talento, con esa fluidez en los movimientos, y nosotros precisamente hoy, a continuación, les vamos a dejar entonces con una de sus presentaciones, que forma parte de esta temporada 2015. Gracias. 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 Gerson Malin, bailarín del conjunto ellos forman parte del equipo del elenco del Ballet Nacional de Guatemala muchísimas gracias, que manera como es que la música el baile puede darnos un abanico de emociones, yo te digo de las disciplinas, de la danza y artísticas que hay, el ballet para mi es lo mejor, de veras que no hay nada que me emociona más que ver a alguien bailar ballet estamos aquí con la licenciada Sonia Marcos que es directora del Ballet Nacional de Guatemala y también Julio Ramírez, el coreógrafo del Ballet Nacional gracias por estar con nosotros gracias por estar acá, hablando de esta nueva temporada, la temporada oficial del 2015, empecemos contigo Sonia, que significa la temporada oficial para el ballet de Guatemala y para los guatemaltecos? Bueno, para nosotros significa la temporada más grande que tenemos durante el año, donde todos los artistas bailarines tienen la oportunidad de desempeñar roles diferentes que los ayudan también a desarrollar todas sus aptitudes artísticas y físicas entonces para ellos y para la compañía realmente es un reto bastante grande porque es donde ponemos las producciones más grandes y donde traemos bailarines invitados y donde invitamos también alumnos de las escuelas de danza a participar en estas presentaciones Son espectáculos que no nos podemos perder los guatemaltecos El programa que tienen preparado para esta temporada 2015 ¿Cómo lo podemos describir? Tenemos tres programas, el primer programa que ya está corriendo es el ballet La Valladera un ballet completo de dos actos donde intervienen alrededor de 60 personas en escena con bailarines profesionales de la compañía bailarines invitados y también alumnos de las diferentes escuelas de danza Tenemos un segundo programa variado que va a la casa de Bernarda Alba el bolero de Rabel del maestro Roberto Castañeda va una suite de Corsario y van algunas otras PADDs el PADD Tchaikovsky PADD y una danza rusa y para terminar la temporada tenemos Carmina Urán monumental de Karof entonces con eso terminamos nuestra temporada oficial Julio, ¿qué significa para usted el coreo?